La protagoniza una mujer sueca, nada más tiene 103 añitos. Ahorita le voy a pasar ahí una foto de la señora. La abuelita logró el día de ayer el récord mundial de la persona con más años, o más anciana, a mí ya estamos viendo cuando va aterrizando. Nada más tengo un par de fotos, no conseguí el video. Pero logró el récord mundial de hacer un salto en tándem, en paracaídas. En tándem es que va uno con el instructor. Normalmente los que hemos saltado así, pues saltas en tándem, ¿no? Porque no puedes saltar solito. Entonces, de salto en tándem para una persona anciana. Ella se llama Ruth Larsson. Como le digo, es de Suecia. Decía que había pensado muchos, muchos años en hacer eso. Estaba ahí familia y amigos en el aeródromo donde ocurrió, al suroeste de Estocolmo. El paracaidista se llama Joachim Johansson, quien la acompañó. Aterrizó sin problemas. Todavía cuando bajó la entrevistaron. Estuvo ahí obviamente una persona del libro de los récords Guinness, ¿no? Para serciorarse de que sí lo haya cumplido. 103 años la señora. Sí está impresionante. 103 años. La verdad es que no, no, no. Me parece experiencia del estrés que te causa desde que te subes, la acelerada de corazón, la verdad es que... El preparativo, ¿no? Sí, sí. El previo antes cuando te están enseñando cómo tienes que hacerlo. Y cuando firmas. Sí, cuando firmas. Si pasa algo... Sí, sí, pues gracias. No nos hacemos responsables. Digo, casi en todos los deportes, ¿no? O en estos deportes extremos, así es. Tienes que firmar la responsiva. Pero bueno, esta mujer, Ruth Larson, tiene 103 años, 259 días de edad. Y batió el récord previo, que era de otra persona de 103 años también, pero tenía 181 días. Entonces digamos que lo rebasó por 100 días de edad. ¿Ya ve? Haga las cosas, no se queden con la...